...el colegio normal número 4, que fue el último lugar en el que se le vio justamente a esta joven, a Laila Nailén Sainz Fernández. Lo cierto, Chiche, es que pasaron 6 días y su familia está desesperada y para hoy se espera un abrazo simbólico a las 12 del mediodía en las puertas de este establecimiento educativo. Vamos a hablar ahora con Neiva, la mamá justamente de Laila. Neiva, preguntarte si tienen novedades por parte de la Fiscalía de Pompeji y Parque Patricio que están investigando en la causa. Hasta ahora nada, pocos datos que nos dieron, ellos fueron a ver si eran reales o no, lugares que nos dieron llamadas anónimas, pero hasta ahora no tenemos nada, no tenemos nada concreto. Cuéntanos cómo estaba vestida ella al momento de la desaparición. Ella estaba con una remera blanca, un suéter color violeta, un pantalón azul desmanchado, unas zapatillas tipo botines blanco con líneas negras, negro con líneas blancas, y la mochila negra con unas manchitas fucsia, y ella tiene el pelo largo casi hasta la cintura, y tiene un piercing en la nariz, en el lado izquierdo, tiene un lunar debajo del ojo derecho, y un lunar en el lado del labio superior, en el lado izquierdo, y unas manchitas a causa de las cicatrices de la varicela, que también la tiene en la carita. Chichita, escucha Neiva. Hola Neiva, ¿Nelva o Neiva? Neiva. Neiva, hola Neiva, buen día, mucho gusto. A ver, contame un poquito, ¿qué características tiene Laila? Es una chica que se desempeña sola, que se maneja sola en las tareas de la casa, digamos, puede manejarse sola durante seis días, o vos crees que está con alguien que la tiene retenida contra su voluntad, o pudo haberse ido por algún problema que tuvo. Ella no conoce mucho la ciudad, o sea, de ella, su manera de manejarse era, nosotros la dejamos en la parada del colectivo, para que vengase a la escuela, y de retorno, sí, se venía ella sola, acompañada con un par de compañeras, y no conocía el camino hacia la casa de la abuela, o sea, no era de que conoce la ciudad, y que se maneja una chica que va de aquí para allá, no es así ella. Y vos tuviste algún conflicto, era una chica más de casa. Neiva, a ver, vos tuviste algún conflicto, vos vivís en pareja, el papá de Laila existe, ¿cómo es la historia? Perdón que te pregunte detalles, pero para saber un poco cómo orientar esto, ¿no? La Fiscalía te lo había preguntado también. Claro. ¿Vos vivís con el papá de tu hija? Sí, 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 vivimos juntos, tenemos una hija más menor, de ocho años, sí, el día anterior tuvimos una pequeña, no más que discusión, fue una reprimenda a ella, que le hablamos por el tema de haber agregado a una persona extraña, que no conocía de dónde era, ni de dónde vivía, ni cuántos años tenía. Perdón, no te entendí. Vos tuviste una discusión, ¿por qué? Porque ella había salido con una persona que ustedes no conocían. No, 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 que por medio del, no que había salido, que por el medio del Facebook, estaban chateando. Ah. Entonces, les llamamos la atención de eso, por casos que vimos que pasó, que chicas que se contactaron con estos contactos y a la larga eran personas grandes. Más que nada, la charla era esa, llegar al punto de reflexionar a ella. Pero el día siguiente, el día jueves 22, que ella desapareció, salió bien, del todo bien de la casa. No salió tampoco mal ni disgustada, no nos trató mal ni enojada. Ahora, supongo que deben estar investigando precisamente esas conversaciones, ¿no? Esas personas que aparecen en el chat, si existen, si son realmente, responden a los datos que dan, ¿no? Claro, es así, como en las redes, ya sabemos que, a veces ponen perfiles que no lo son. Igual, ya con este contacto de chat, ya la policía, ya puso sus recaudos, y se dio con la persona, así que... ¿Ustedes dónde viven? No tengo más, no sé. ¿Dónde viven ustedes, Neiva? ¿Perdón? ¿Dónde viven ustedes? Nosotros vivimos en la Villa 1114. ¿En la Villa 1114? ¿Y se entralaban hasta ahí? dentro de la Villa. ¿Y ella va sola al colegio? Por la mañana, no, al retornar, sí, porque ella al retornar en la mediodía, o a más tarde, a una de las tardes y media que salen, y a ella sí, vuelve sola, acompañada con dos compañeritas, lo normalmente. Neiva, tengo una pregunta, este, en el contexto donde ustedes viven, en la 1114, digo, ¿hay algún conflicto, este, de tipo familiar, barrial, que estén enfrentados con algún grupo? ¿Hay algo que pueda, digamos, ¿a qué se dedica tu marido? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, mi esposo trabaja en casa, él costura un poco, pero él es el que está más en casa, y yo trabajo afuera, trabajo de limpieza, y no, no tenemos, es más, nosotros no, 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 no nos reunimos tanto con la gente de ahí, tampoco tenemos problema con nuestra cuadra, nosotros tratamos de llevarnos bien, a muy poca gente conozco del barrio, y pese a que yo vivo años ya ahí, no, 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 nunca hemos tenido ningún problema, o sea, no, para ir por ese lado, no, no te pido explicación, Neiva, simplemente para saber, porque viste que a veces ha habido conflictos en la 1C14, hay guerras de familias, hay guerras de nacionalidades, este, digo, los bolivianos contra los paraguayos, los paraguayos contra, ¿vos sos peruana o boliviana? Yo soy boliviana. Boliviana, pero yo te digo, pero viste que hay guerras entre peruanos y paraguayos, digo, son guerras que a veces, claro, pueden, pueden, no, no, es más, yo vivo en una, yo vivo en un sector donde hay más paraguayos, así que no tenemos ningún problema, hay muy poco boliviano en ese lugar, pero igual nunca hemos tenido problemas, siempre hemos estado tranquilos en ese sector, o sea, que evidentemente acá, acá lo que ha pasado, digamos, o si esto es contra su hijo, o probablemente por esa restricción que ustedes le pusieron, en el sentido de lo mejor, Laila, los chicos son complicados, no te voy a explicar, estás con un adolescente, los adolescentes son una caja de sorpresas, yo creo que va a aparecer, creo que ella debe saber dónde está y todo eso, pero digo, ¿ella se fue con celular? ¿Tiene algún punto de contacto? Ella no se fue con, no se fue con el teléfono, no llevó ropa tampoco, o sea, que para mí eso yo no lo veo como una, como un escape, como una previsura más. perdón, perdón, le iba, terminó la jornada y a partir de ese momento desamaneció. Claro, el momento que termina la escuela, dan una vuelta con las compañeras como lo suelen hacer, y al volverla dejan en un ciber dentro de la misma villa, y de ahí pierde contacto con las amigas, y nosotros empezamos inmediatamente a buscarla, tipo 3 de la tarde ya salimos a buscarla, porque ella llega hasta 2 de la tarde y media, así que nos movilizamos al instante nosotros, porque mi hija es una chica que ayuda a rescatar animalitos, ella rescata gatitos de la calle, les busca hogares, así que me sorprende esa reacción. ¿Y el comportamiento con ustedes es un comportamiento normal, salvo, bueno, con todo adolescente, con las restricciones que hay que ponerle? No, ella esta semana estaba bien, estaba de lo más tranquila, así que no sé, no sé qué podría hacer, la verdad no sé si la están reteniendo a la fuerza, quiero pensar, como también usted dice, que sea alguna travesura, pero también no dejo de descartar. No, no poder relajarte. Acá mi compañero quiere hacerte una pregunta. Sí, Chiche, le quiero consultar a Neiva por la última actividad en Facebook de su hija, hay un post en el que ella dice, siento que me faltas, ahí lo estamos viendo nosotros aquí en pantalla, Neiva, y una carita de tristeza, un emoticón que se suele significar cuando uno busca, viste que pones el cursor encima, Chiche, a ver qué significa, se sienta incompleta, ahí lo estamos viendo. Exacto. Si suponen que esto tiene que ver con esta persona con la que estaba chateando. Y esa conversación fue el miércoles, que justo mi hija, yo estaba con ella el miércoles y me dice, mamá, puedo poner mi estado, porque te digo que tenía una charla con ella, me dice, ¿puedo poner algo de cómo me siento? Sí, le dije, y ella puso eso, yo no vi porque yo no estaba conectada ese momento en el Facebook, y después me di cuenta que había puesto esto, y el papá le dijo, ¿por qué pusiste eso? porque nosotros ya habíamos visto esto, entonces ella, ella así, ah, ¿por qué me siento incompleta? ¿por qué quiero hacer otras cosas? Nos explicó ella. O sea, esto nosotros le habíamos preguntado un día antes a ella. ¿Y algún dato pudieron recabar sobre esta persona? Aún cuando a veces hay gente que se registra con un nombre que no es el real, ¿pudieron identificar, aunque sea con el nombre falso, a esta persona en Facebook? Sí, 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 igual ya la policía dio con esta persona, como ya dije en varios lugares, entonces sí dieron con él, y por lo visto, según datos, no la vieron, no la vio, ella me dijo que no lo conocía. ¿Es un hombre grande y una mujer grande que es hombre o mujer? Es un hombre. ¿Es un hombre grande? ¿Cuántos años tiene? Sí, ella, y aproximadamente 21 años lo que me dijeron, lo que me pudieron dar el dato. Digamos, es grande para Laila, pero no es tan grande tampoco. Yo creo que es una historia de amor contrariada, qué sé yo, entonces te diría que, estés alerta, pero digo, me parece que tenés que tener, probablemente la esperanza, que creo que está viva, que está protegida, lo que pasa es que está en una actitud de rebeldía, armando una vida que a lo mejor esté, digo, qué sé yo, los amores a esa edad, ahora, lo que no sabés es si alguna vez lo vio. No, 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 según lo que me decían, ella misma nos dijo que nunca lo había visto, ella misma nos contó eso, y las compañeras también nos dijo que no, nunca se había encontrado. Es muy chiquita, la verdad que 13 años es muy chiquita. son 13 años. Es muy chiquita. ¿Y tiene tarjeta SUBE registrada? Que pueda servir para... Lastimosamente, lastimosamente la SUBE no la tenía registrada, porque ella la había extraviado recientemente. Bueno, son cosas que hay que enfrentar. Hoy hay un abrazo, ahí me estaba contando, ¿vos tenés alguna información, Gustavo? Sí, la persona que está en el chat del Facebook, que hablaba con Laila, tenía 208 contactos, 208 amigos. Sí. Todas eran mujeres, y todas menores. Sí. Estamos hablando de alguien que usa Facebook para captar a sus víctimas. Claro. Y bueno, es un tema... Claro y... No, no, digo, supongo que todo esto la policía y la fiscalía están trabajando, ¿no? Neiva dijo recién que ella lo descubrió, que su hija lo agregó a este señor a Facebook. Neiva, ¿cuándo fue eso? ¿Cuántos días antes de que... Ella lo agregó, lo que ella nos explicó, que la había agregado recién una semana atrás, más o menos aproximadamente, casi dos semanas, se podría decir que la había agregado. Y yo no me di cuenta, me dijo ella, sí, mamá, recién la agregue. O sea, tuvimos una charla un día antes de esto con ella. Le hablé yo y me dijo sí, le agregué más y le expliqué que estaba mal y... Y nada, no sé qué pudo haber pasado, no puedo explicar, ¿no? Neiva, no vamos a quedarnos.